Música Cuasimodo, la tradicional festividad católica que año a año se celebra en Maipú, este 2015 contó con la presencia del Ministro Secretario General de Gobierno, Álvaro Elizalde. Hemos participado junto al Alcalde en el inicio de la Fiesta Cuasimodo aquí en el Templo Botivo de Maipú y sin duda que es una tradición, insisto, de nuestro país, colorida, alegre, hemos estado conversando también con el párroco aquí de Maipú precisamente por esta importante fiesta que constituye una tradición para nuestro país. El Ministro también reconoció que su arraigo con la comuna es muy potente. Y efectivamente mi mujer es de Maipú, así que cuando pololeamos yo tomaba una micro que se llamaba Las Flores que cruzaba toda la avenida Pajarito y me bajaba en el parámetro 14, así que viví parte importante de mi juventud viajando permanentemente desde el centro de Santiago, que era donde yo vivía, a la comuna de Maipú. En la ocasión, el alcalde de Maipú, Cristian Vitori, mostró una bandera traída directamente de la localidad de Paipote, donde Maipú se hizo presente con ayuda. Que es una fiesta que este año tiene una característica además que pasamos a darle también la bendición y el saludo también a los enfermos del hospital de Maipú, que por primera vez se hace. Esta es la bandera de la procesión de la Virgen del Carmen de Paipote. Y quiero mostrarla al país porque precisamente desde Paipote nos dijeron, cuando nos vinimos ayer la noche, no se olviden de nosotros. Y por eso hemos traído esta bandera de la Virgen del Carmen, de la Iglesia Santa Gemita de Paipote, aquí en la fiesta de Cuasimodo Maipú, para decirle a estos compatriotas de Copiapó y Paipote, que no nos vamos a olvidar de ustedes y que aquí están en el corazón también de la fiesta de Cuasimodo. En la festividad fue el rector del Santuario Nacional de Maipú, Padre Carlos Cox, quien explicó la importancia de la evolución de Cuasimodo. Esta costumbre que tiene raíces campesinas ha tenido lo que se llama un proceso de inculturación, o sea, ha tenido tanta fuerza que se ha hecho parte de lo urbano. Entonces el caballo está siendo complementado, como ustedes ven, por las bicicletas, los coches y los carretones empiezan a ser complementados por los automóviles, los camiones, como ustedes acaban de ver, incluso todavía no han llegado, empiezan a aparecer también las motos. El Hospital del Carmen fue el lugar donde el ministro y el alcalde recibieron la bendición de manos de los cuasimodistas que visitaron a los enfermos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!